En En una región del bosque atlántico del Alto Paraná vivía una vistosa pareja de guacamayos azul y amarillo, conocidos también por su nombre en guaraní como Wa'a Canindé. Ellos estaban muy enamorados. Y un día de invierno, en el mes de agosto, Mamá Wa'a había incubado en el tronco hueco de un árbol a dos hermosos polluelos, llamados Lolo y Ara. Lolo y Ara Lolo y Ara adoraban comer frutas y semillas que eran traídas por sus padres, que los cuidaban y alimentaban mientras crecían. Pasado el tiempo, una mañana de radiante sol, cuando los polluelos ya tenían sus plumas crecidas, comenzaron sus prácticas de vuelo. Ara, aunque primero un poco torpe, no tardó en encontrar la manera correcta de mover sus alas y poder volar. Lolo la observaba antes de intentarlo, pero con tristeza vio que no podía hacerlo tan bien como su hermana. Una noche lluviosa, Lolo, Ara y sus padres estaban en su nido y escucharon unos ruidos extraños. Era una persona que se dedicaba a capturar animales silvestres y venderlos como mascotas. El papagua A sabía que no había tiempo que perder, tenía que actuar rápido. El hombre estaba tratando de derribar el árbol para capturar a Lolo y Ara que todavía eran pequeños. La familia de guacamayos muy asustados, huyó volando a buscar un lugar seguro. Luego de encontrar un lugar donde posarse, Ara logró encontrarse con sus padres, pero Papagua A se dio cuenta que Lolo no aparecía por ningún lado. Lo buscó por todas partes, hasta que lo encontró. Derriba, gritó con todas sus fuerzas, quiso ir a ayudarlo, pero Lolo lo paró. Sus alas estaban lastimadas, ya no podría volar con él a un lugar seguro y no iba a poner al resto de su familia en peligro. El papagua A tuvo que dejarlo y voló llorando. El papagua A tuvo que dejarlo y volar con él a un lugar seguro. El papagua A tuvo que dejarlo y volar con él a un lugar seguro. Los ojos del hombre se abrieron por fin. Pudo reflexionar de sus actos crueles. Los animales silvestres, los guacamayos, tienen el derecho de vivir libres en la naturaleza. Entonces, decidió hacer algo para reparar su mala acción. Llevó a Lolo al hospital veterinario de Itaipú para que puedan sanar sus heridas. Aunque Lolo ya no pudo volar y retornar al bosque por los daños a causa de sus heridas, hoy se encuentra bien cuidado en el centro ambiental de Itaipú, donde su familia lo visita con frecuencia. Y desde aquel día, esa persona que capturaba animales colabora con el cuidado y conservación del huaacanindé y de otras aves sembrando árboles frutales para que puedan alimentarse. Y así verlos volar siempre por la región. Hoy, la misión de Lolo es ayudar a las personas a recordar que las aves son felices viviendo en libertad en la naturaleza. Los seres con alas pertenecen al cielo, no a las jaulas. Los seres con alas pertenecen al cielo, no a las jaulas. Los seres con alas pertenecen al cielo, no a las jaulas. Gracias por ver el video